Son un grupo de vecinos del sector La Florida quienes consideran que la vida de sus familiares corre en riesgo debido a la situación de la zona. Hicieron un llamado al alcalde del distrito de la banda de Xilcayo para que priorice los trabajos en la quebrada denominada Punta Raquina, la misma que les ocasiona serios problemas. Uno de los vecinos refirió que la situación es insoportable, hay desagües que bajan desde la parte alta del distrito. Digo la verdad, señorita, cuando he venido a este lugar, todavía le había hallado más o menos todo este campo que se le ha podido apreciar. Pero ahorita, no sé, creo que de la parte de arriba, porque dice que este canal, a veces esta agua corre, es un agua que apesta, ¿me entiendes? Y no sé si habrán revisado por arriba, creo que hay hasta desagües que le están soltando ahorita y nadie ve todo esto, ¿me entiendes? Ahora, cuando llueve, este es tremendo río y es peligroso para los niños más que todo. Yo tengo mis niños, que son cinco niños, que ellos paran a veces pasando y repasando el puente. Anda, que me lo caiga uno. Ya no le habí de ayer a mis niños. Y ahora, del puente que tú ves, ese puente alto que está arriba, a veces, este es mi puente, de mí lo que yo paso en mi casa. Son más de cuatro metros de profundidad que la quebrada presenta en ciertos sectores. Cada vez que llueve, las aguas aumentan y colapsan. Unos tres o cuatro metros aproximadamente. Y casualmente, señor periodista, yo ya estoy, ya casi cuatro años gestionando sobre este problema que nos está pasando aquí en este caño, de que, en verdad, yo ya tenía ya anteriormente ya mis solicitudes, solicitando en primer lugar sobre la cantarilla de allá de las aguaschas, con Linda, con las margaritas. Y ese es lo que es nuestro problema de nosotros cuando, cada vez que llueve, es que se inunda, o sea, que colapsa esto, este caño. Y surca hasta arriba. Y es que, por eso es que nosotros tenemos problemas, estamos preocupados cada vez que, ya de un principio de verano, hay que solicitar eso antes para esperar el invierno. Pero lo que pasa a nosotros, nos dijeron de que nos van a aceptar de que hagan un badén a esa cantarilla para que le bajen, para que pasen para encima este lago. Y total, ya últimas horas, ya me dijeron, en esta gestión que está el señor alcalde, que es el señor, este, eh... José del Águila. José del Águila. José del Águila. Los pobladores dijeron que quieren ayudar a la municipalidad con la mano de obra. No necesitan que les paguen porque es para el beneficio de la comunidad en general. No se han, no se han, este, dicho que ahí en la, en una reunión que tuvimos toda la Florida, que pronto le van a estar encantarillando, pero no hay cuándo ven, ni siquiera ven, a decir a los vecinos que ya van a empezar a la obra. Yo le diría a las autoridades de la banda de Chile, que hay más que todo, señor alcalde, que si él viniera a conversar con todos los que estamos sacando de este, de este lugar, nosotros somos, este, también, capaces de, de ayudar en, en el trabajo. Y, 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 y sin, sin, sin ganancia al ingeniero.